Vamos a por ello 1, 2, 1, 2, 3, 4 Nos vimos esos cuatro bebés Por toda la ciudad ¡Vamos! Una noche en el bar del oro Me decidí a atacar Tú me dijiste 19 No quise desconfiar Pero es que ni mucho ni poco No vi de dónde agarrar Y nos metimos en el coche Mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije, nena, dame un beso Y tú, ¿dónde estás, te quedó? Y empezamos Mar y yo Que creía que eso era un buen plan Y desde entonces hasta ahora El juego del amor Los tuvo tres años jugando Luego nos separó Pero la fuerza del destino Lo siento repetir Que si el invierno viene frío Quiero estar junto a ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quiero estar junto a ti Vamos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero estar junto a ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero estar junto a ti Oh, 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 oh Quiero estar junto a ti Oh, 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 oh Quiero estar junto a ti Oh, 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 oh Quiero estar junto a ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero estar junto a ti